La remodelación del mercado Andrés Quintana Roo desde hace 15 días se encuentra detenida debido a que los 3 millones de pesos que se asignaron para la construcción de un nuevo techo se agotaron y por el momento no se cuenta con recursos para continuar la obra que debió ser concluida a finales del mes de junio. El coordinador de razos y mercados del ayuntamiento de Otompe Blanco, Ariel Novello Morales, explicó que la obra del mercado Andrés Quintana Roo inició en el mes de mayo con 3 millones de pesos y de acuerdo a la planeación a esas alturas debería estar concluida en pero esta únicamente presenta un avance de construcción del 50%. No, pues ahorita damos un 50% pero sin embargo esperemos que se termine ahora. Demolió todo porque ya veas que no tenía remedio ya el techo. La idea es terminarlo porque pues hace falta porque ya ves que esa gente que está afuera pues no va a quedar ahí. Una vez que se termine que regrese a sus locales. Eran para tres meses la obra pero ya ves nada. Reconoció que el problema de los recursos ha sido una limitante para concluir la obra y por el momento se encuentran buscando de dónde se asignará nosotros aproximadamente 3 millones de pesos para concluir la obra mientras que los locatarios tendrán que esperar y continuar sus ventas en los alrededores de este mercado. Gracias. 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 Gracias.